La mañana de este jueves 23 de julio, en el Centro de Espiritualidad Betania del municipio de Dolores Carazo, se realizó la entrega de Plan Techo Presidente a un total de 200 protagonistas del municipio de Dolores, que a partir de las 8 de la mañana se hicieron presentes al acto de entrega. Un total de 10 láminas de zinc fueron entregados a los protagonistas del municipio, entre ellos adultos mayores, madres de héroes y mártires y población de escasos recursos. A cumplir con lo que dice el mandato del presidente, 10 láminas de zinc, las cuales deben ser aprovechadas, ¿verdad?, resolviendo, mejorando sus condiciones de vida. Porque esta es la revolución, esta es la revolución de la familia, de la comunidad y la vida, con fe, esperanza y amor, consciente de que este es un inicio de la restitución de derechos. Hoy estamos aquí, haciendo frente al trabajo, en una alcaldía, en que estamos haciendo realidad, en que estamos llevando a cabo aquellos sueños de nuestros héroes y mártires, que hoy no están, pero que aquí nosotras estamos haciendo una transparencia con el trabajo, buscando cómo salir adelante para que nuestro modelo de Frente Sandinista, de Liberación Nacional... La restitución de los derechos es la tarea del Frente Sandinista y del buen gobierno sandinista del comandante Daniel Ortega, con esta entrega de plan techo. En lo particular, esta entrega se realizó en homenaje a los cuatro estudiantes asesinados por la Guardia Nacional, un día como hoy, 23 de julio del año 1959, en la ciudad de León. Los protagonistas expresaron su agradecimiento a Dios y al presidente Daniel Ortega, por beneficiarlos con 10 láminas de zinc, las que utilizarán para cambiar el techo malo de sus viviendas, y no se les pase el agua en este invierno. Pues, para ustedes, gracias a Dios, pues, que Dios me bendició este zinc, y gracias, pues, a Daniel Ortega, pues, que es el único que le ha dado mi ayuda. Y ahora este zinc, ¿cómo lo va a utilizar? Pues, hacerlo, taparlo bien ahí, en el techo, en la casa, que se les pase el agua, a él. Y lo pido al presidente Daniel, que Dios lo bendiga. Y el gobierno, para la gente, porque son escasos recursos. Y usted este zinc, ¿cómo lo va a utilizar? Cuéntelo. ¿Cómo lo va a utilizar el zinc? Para mi casa, de hecho, que todo se me está pasando. Gracias. Pues, esto es bien. Que lo siga regalando más. Esperamos más bendiciones de Dios primero, y de él. Y que Dios le dé fuerza y salud para que lo siga... Y seguimos orando por ellos, porque es palabra de Dios. Que dice que debemos de hablar con los gobernantes. Y estas las minas de zinc, ¿cómo le vienen a beneficiar? Cuénteme. Ah, es una gran cosa, porque me pasa, ¿no? Yo no tengo realidad, soy una señora de tercera edad, no puedo contar. Entonces, me caen bien. Para más noticias, en menos tiempo, desde Dolores Carazo, informó Francisco Rojas Andino. Gracias.